Quería entonces llamar a nuestros últimos presentadores de la tarde, Marcelo Yoma y Jaime Botello. Marcelo Yoma y Jaime Botello vienen de Riot Games y nos van a regalar su presentación representando a la red como código, lecciones aprendidas. Así que, adelante. ¿Aló? ¿Aló? ¿Vamos de este lado? Bueno, como ves, Marcelo, somos la última presentación. Entonces, tiene el lado bueno y malo. Está lloviendo afuera, así que están atrapados acá. No pueden escapar. Entonces, mi nombre es Jaime Botello. Soy parte de Riot Games. Y el grupo que trabajo actualmente se llama Riot Direct. Y prácticamente somos los encargados de todo lo que es la conectividad global. Y somos la primera línea de defensa en cuanto a ataques de negación de servicios. Y me acompaña hoy mi compañero. Hola. Marcelo, yo, bueno, nací en Chile. ¿Hay algún chileno acá? Epa, muy bien. Excelente. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, estamos acá. Queríamos compartir de primera mano la experiencia que hemos tenido este tiempo con Jaime, con el equipo en Riot, en términos de automatizar nuestra infraestructura. Ha sido un camino largo, doloroso. Así que nos imaginamos que para muchos de ustedes también están pasando por esa experiencia. Y justamente queríamos hablar de eso hoy día. Les traemos cinco lecciones. Son como cien lecciones, la verdad. Pero con el tiempo que tenemos, lo vamos a dejar en cinco. ¿Y a quién está dedicada esta presentación? Bueno, a cualquier persona que quiera automatizar hoy en día, ya sea que empezó, que está estudiando su cursito de Python por ahí, etc. O también alguien que quiera cambiar el setting de NTP. Bueno, Jaime, nos puedes contar, para los que no conocen Riot, ¿cuál es la infraestructura de Riot, brevemente? Bueno, actualmente, si no conocen Riot, Riot Games produce y distribuye y publica lo que es League of Legends, que es uno de los juegos más jugados a nivel mundial en línea. Es un juego muy competitivo. Debido a esto, hemos desplegado una infraestructura global, lo cual nos ha permitido darle una mejor experiencia a los jugadores. Esta infraestructura global, actualmente, como podrían imaginarse, tiene o consta con un sinnúmero de cambios diariamente. Estos cambios son constantes, mas no necesariamente son consistentes. Y muchos de estos son manuales hoy en día. Y es lo que estamos tratando de cambiar. Este proceso de cambio está regido por un proceso que Marcelo ha tenido mucha experiencia, tanto positivas como negativas, que él nos va a compartir más adelante. Bueno, vamos a repasar un poco ese proceso. Imaginemos que viene nuestro ingeniero estrella. Nuestro ingeniero estrella, Jaime, que va a hacer una modificación de la infraestructura. Él es muy versado en línea de comando. Por lo tanto, va a generar, dada su expertise, una propuesta de cambio, un intento de cambio, que es lo que vemos allá a la izquierda. Y, bueno, y si afortunadamente alguien puede entender lo que quiere hacer Jaime, vamos a tener a alguien que revisa el cambio. Va a tomar este papel donde vienen comandos. Y, by the way, ¿de dónde sacó estos comandos Jaime? Bueno, quizá Jaime fue a la red, miró lo que estaba configurado, y ese fue su template, ¿no? Su patrón. Así que, luego de que esto se revisa, finalmente Jaime, después de descansar, durante la tarde, viene la noche, despliega este cambio. Y, bueno, si la suerte nos acompañó, vamos a tener un cambio exitoso, o si no, vamos a hacer un rollback. Ahora bien, este proceso, la verdad, que puede estar bastante bien definido en forma y en el fondo. Hay compañías que ponen mucho hincapié en que este proceso se ejecute. Sin embargo, tiene dos características principales. En primer lugar, depende de las personas. Depende de su expertiz, depende de que sean consistentes, lo cual, desafortunadamente, las personas a veces no lo hacemos. Quizás no lo hacemos casi nunca. Y la otra situación que se puede generar es, ¿qué pasa si al día siguiente viene este ingeniero Marcelo, que no es tan experto? ¿El resultado tendrá el mismo cambio? Si se genera una falla al día siguiente. Seguramente no. ¿Será que Jaime hizo lo que dijo que iba a hacer, o quizás durante la noche hizo algún pequeño cambio porque se le olvidó alguna cosita? Bueno, todas estas cosas nos llevan a que alguien pueda venir con la idea de que automaticemos todas las cosas, lo cual suena bastante bien. Entonces, Jaime, ¿cuál es el primer paso que típicamente los ingenieros de red damos para solucionar esto? Bueno, yo te puedo decir, mi experiencia y muchos de mis compañeros, lo que hemos hecho fue, es, ok, tengo, quiero, digamos, que generar esta configuración de forma automática. Ya no quiero utilizar cualquier equipo de red que está en la, que según el ingeniero es el mejor conocimiento de ese, es el template que debemos seguir, porque quiero automatizar ese proceso. Para esto, obviamente, el ingeniero adquiere skills como desarrollar el humor en Python, que es un lenguaje bastante común. Y, por otro lado, digo, tengo la capacidad, lo mejor, de escribir gingas de template que simplemente describen la configuración de la red, ¿no? Entonces, en este sentido, desde el punto de vista de, de, imago, el ingeniero de red no tiene todas esas capacidades de, de cómo, las mejores prácticas de desarrollo de software, ¿no? Y yo te pregunto, Marcelo, tú has tenido la experiencia también de escribir código. Sí. ¿Tú crees que estas, que tu código que has escrito tiene esas características? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y lo que pasa es que muchos de estos scripts que se generan, ¿cierto? Terminan, o sea, la gente no los puede usar. Algunos corren en Mac, algunos corren en Windows. La gente no entiende cómo hacer algún cambio. Y al final del día, estos scripts terminan en el cementerio de scripts. Hay varios cementerios de scripts, ustedes los pueden visitar. Creo que acá hay uno en Panamá, ¿no? Jaime. Varios. Hay varios. Entonces, está el script de Jaime para hacer este, este, este pequeño, pequeña corrección de firewall, de regla de firewall, o el que hice yo, para hacer backups. Finalmente, si estos scripts no son tratados, y aquí vienen las lecciones que les vamos a compartir, de cierta forma van a terminar en el cementerio. Entonces, Jaime, volviendo al punto que nos trae, ¿cómo podemos finalmente eliminar, perdón, cómo podemos automatizar finalmente nuestra infraestructura? Una de las primeras lecciones que nos dimos cuenta fue, no importa la estrategia que embarcamos, siempre había tres componentes principales que queríamos utilizar para poder automatizar nuestro proceso. Uno era utilizar lo que se llaman plataformas de control de versiones, o version control, como GitHub. La segunda era, ¿cómo podemos de forma automática desplegar e introducir cambios constantes en la infraestructura de red? Que, utilizando paradigmas como continuous integration, continuous delivery. Y para esto, Riot utiliza una plataforma que se llama Jenkins. Hay otras en el mercado, pero es la que utiliza Riot. Y por último, que es el componente donde, digamos que entra, tu creatividad en cuanto a cómo tengo que desarrollar, qué es lo que tengo que desarrollar para integrar mis reglas de negocio dentro de mi, digamos, de mi automatización. En nuestros casos, simplemente son aplicaciones en Python, que utilizando open source projects como Nepam, Nornir, Capirca, etc. Entonces, simplemente estamos utilizando y apalancando las capacidades del open source, ¿no? Y bueno, este slide es un poquito cargado. Exactamente, eso te iba a decir. Sin embargo, lo que quisiera que, obviamente se lo pueden llevar a su casa y van a analizar el proceso, pero lo que hicimos aquí fue prácticamente el proceso que compartió Marcelo al inicio, es cómo integramos componentes que nos ayuden a automatizar esto. Todavía tenemos al ingeniero, porque ese no va a cambiar, y tenemos a la persona que va a revisar ese cambio. Sin embargo, integramos otros tres componentes ahí. Ahora, hay una cosa interesante ahí que mencionar, que este ingeniero que va a hacer el cambio, ahora no necesariamente tiene que ser un especialista de línea de comando, sino que la forma en que se expresa el intento de configuración es de una forma mucho más simple, que va a requerir del usuario final que ingrese valores para ciertos atributos, más que comando. Bueno, y para eso les traemos un demo, creo que DTV, por allá el maestro. ¿Lo tiene por ahí? Y voy a explicar un poquito lo que ocurre en el proceso. Aquí prácticamente tenemos tres pantallas, tres ventanas. A la izquierda tenemos la definición de nuestro, digamos que nuestra infraestructura, definida como código, dentro de GitHub. Para esto, Marcelo va a hacer un cambio y habilitar una nueva sesión de BGP entre el router reflector y un router de frontera. A mi derecha tengo simplemente un editor de Python, en este caso lo utilizan donde tengo definidos todos mis archivos, los cuales describen la configuración como infraestructura, como código de infraestructura dentro de ese repo. Y abajo simplemente tengo una aplicación corriendo, monitoreando cuando esa sesión se levante, cuando el proceso, digamos, que se termine. Lo primero que hace Marcelo es, obviamente, hacer un cambio. En esta situación, él, digamos, que cambió la sesión de BGP de un estado de habilitado a deshabilitado. Perdón, deshabilitado a habilitado. Ese cambio lo integra a su repo local, luego lo hace un commit y luego lo va a empujar hacia el repo remoto, que en este caso es donde tenemos la definición de infraestructura. Al hacer ese push, lo que va a pasar aquí, esto obtiene estas, digamos, que estas capacidades donde va a decir, ok, hay un nuevo branch que se está, que están mandando al, que están haciendo un push. Quieres hacer lo que llaman un pull request, un compare a un pull request. Esto simplemente es comparar lo que sería ese cambio con lo que sería lo que está actualmente corriendo la infraestructura, en lo que está en operación, que sería lo equivalente a la master branch. Aquí podemos ver, donde, abajo a la izquierda, donde estamos, donde GitHub te dice, ok, estás cambiando del estado de false a true, en la sesión de BGP de este dispositivo. Al generar el pull request, lo que va a ocurrir detrás de bambalinas va a ser, GitHub le va a decir a Jenkins, ¿sabes qué? Hay un cambio. Tienes que correr el código, ese código que dijimos que lo hicimos atrás de Python, usando todas estas librerías, hay un cambio y toma alguna acción. Esa acción lo que va a hacer es, el código va a agarrar lo que tiene definido en el master branch, pero lo que tiene definido ese branch, y va a generar una nueva configuración del equipo. Y la va a mandar al equipo destino, pero con una bandera que le llaman, que le llamamos como pruebas o dry run. De tal forma que simplemente lo que quiero recibir de regreso es un div del equipo final. Y ese div se va a agregar al pull request como un comentario diciendo que este es el cambio que estás haciendo y este es el impacto que vas a tener en la red. Que significa que en este caso estoy quitando una sesión de shutdown. Estoy quitando el shutdown de esa sesión de BGP. O sea, tratando de resumir todo ese proceso, al final del día se enriquece mucho el proceso de revisión del cambio, porque ahora el ingeniero que va a autorizar ese cambio no está mirando una configuración en papel, sino que está mirando la diferencia exacta que se produce con la red que está en producción. Por lo tanto, la información que tiene es mucho más potente para poder decidir si ese cambio se autoriza o no. Exacto. Y lo interesante aquí es, ok, ya el ingeniero de red, digo, el ingeniero que está revisando, dice, ok, esto se ve bien, vamos a hacer un despliegue. Y a través de comentarios en el pull request, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Despliegue ahora esto en la infraestructura sin ese dry run flag encendido. Y lo que va a ocurrir es, va a pasar exactamente el mismo proceso. Simplemente voy a apagar una bandera. Y ahora la configuración simplemente se va a mandar al equipo otra vez, pero ahora se va a hacer un commit. Al hacer el commit en el equipo, voy a hacer un último check de ese div, y ese último div se va a integrar otra vez al pull request. Y ahora bien, como, digamos que, digamos que, como cereza en el pastel, digamos que este cambio, digamos que queremos hacer un rollback. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente Gijo me da esas capacidades de, ¿tienes el? Sí. Ahí, bueno, ahí ya lo está mostrando. El Gijo te da la capacidad de poder hacer un rollback de ese cambio. Y lo interesante de esto, ese rollback simplemente va a seguir exactamente el mismo proceso que le escribí anteriormente. Sin agregar nada de código adicional prácticamente en el sistema de automatización. Lo cual prácticamente estás usando todas las capacidades de GitHub de una forma bastante interesante. Bueno, y como pueden ver ahí al final, ya se ve que la sesión de BGP se levantó. Y es, digamos, que el final de la demo. Entonces, en resumen, esta primera lección es muy importante que al momento de iniciar su camino de automatización, ustedes puedan visualizar correctamente cómo luce el proceso que quieren automatizar al final del día. Eso les va a ayudar mucho a poder introducir componente, a definir la arquitectura, en este caso lo que estamos compartiendo. Ahora bien, Jaime, ¿qué se necesita en términos de la conformación del equipo de trabajo? ¿Qué skills se necesitan para hacer todas estas cosas? Uno de los temas que cuando estuvimos platicando y hablando de esto con liderazgo y con management, una de las cosas que decíamos como ingeniero de red, esa es que para poder realizar y cumplir este objetivo vamos a necesitar un equipo multidisciplinario. No es necesario simplemente tener un ingeniero de red. Por lo mismo, digamos que el equipo multidisciplinario que se definió era que necesitamos un software engineer y posiblemente en ciertos casos un system engineer. Y esta composición es la que nos ha permitido, el software engineer nos ha permitido poder utilizar las best practices de cómo producir código production-grade o production-ready e implementar un sistema como este en la infraestructura. Oye, Jaime, espera un poco. Los ingenieros de red somos bastante inteligentes. ¿Para qué necesitamos un ingeniero de software? Bueno, reiterando, del punto de vista, el ingeniero de red definitivamente, y en mi experiencia, si tiene la motivación, si tiene obviamente el apoyo, puede desarrollar estas habilidades. Sin embargo, es difícil competir cuando tienes un ingeniero de software que tiene años y años, digamos que no solamente desde el punto de vista de best practices, pero también está bien conectado con otros software engineers, maneja muy bien la parte de definición de algoritmos, diseño de software. Eso simplemente, el ingeniero de red, es muy difícil que lo adquiera, suponiendo que quieres, digamos, desplegar una estrategia como esta en un plazo, digamos, significativo. Bueno, nos pasó, a lo largo de este camino, nos chocamos con otra situación, que fue esta que estamos describiendo acá en este slide. Se desarrollaron procesos automatizados. Sin embargo, el paradigma para hacerlo fue basado en la clásica herramienta de automatización. Es decir, aquella cosa que uno hace un día y piensa que de ahí en más va a servir para siempre. Eso fue un error que nos llevó a hacer cosas como desarrollar otra herramienta que estaba en paralelo a esta otra herramienta, por lo tanto, teníamos dos herramientas, tres herramientas. Y eso fue un error fundamental, porque en vez de aproximar el desarrollo de la tecnología como un producto, es decir, lo que está listado acá, por ejemplo, identificar el valor. ¿Cuáles son los casos de uso que realmente vamos a resolver? Bien identificado. ¿Cuál es el scope de este esfuerzo? Segundo lugar, muy importante, un roadmap. No vamos a querer solucionar todos los problemas del mundo desde el día uno. Y si no lo hacemos, no importa, porque tenemos un roadmap que nos va a permitir entender cómo evoluciona esta implementación. Calidad. ¿Cuáles son los SLA o los KPI que tenemos asociados a esta tecnología? ¿Qué es lo que realmente, cómo podemos entender que está funcionando bien o está funcionando mal? ¿Cuáles son sus componentes? Entender cuáles son los componentes y no llamar a una herramienta a la herramienta Jaime. Sino hay que entender cómo se construye y evitar, que también nos pasó, evitar construir una herramienta que haga todo y que tenga una opinión muy fuerte sobre cómo es la infraestructura. Un mucho mejor approach, construir pequeños módulos que poco a poco vayan creciendo. Y ese es un buen punto de Marcelo, porque en base a esa experiencia que tuvimos en el pasado donde veíamos herramienta tras herramienta, sin realmente un plan de desarrollo del producto como automatización, digamos que decidimos empezar a trabajar con liderazgo y decir, ok, ¿sabes qué? Vamos a establecer un roadmap del producto, cuáles son las funciones que queremos tener al día uno, cuál es el MVP, cuáles son las funciones que vamos a tener al día dos. Y como dice Marcelo, empezar a agregar módulos que nos permitan apalancar esta plataforma. Para un ejemplo, tenemos un ingeniero en el grupo donde él es un network engineer, pero tiene capacidades de escribir código en Python. Y lo que él hizo fue, ok, ¿sabes qué? Voy a escribir una aplicación para hacer peerings de BGP, de BGP. Y simplemente lo que él, en su preocupación, ya no estaba pensando cómo se iba a comunicar con los equipos, cuáles eran los templates. Simplemente lo que él hizo fue, ok, tengo que generar propiedades de BGP, del Gmail, que va a entender el sistema en base a ciertas reglas de negocio y es lo único que le voy a pasar. Entonces, eso es un ejemplo de cómo puedes empezar a establecer cómo definir tu producto desde el punto de vista de automatización y cómo ese tiene un ciclo de vida el cual te permita empezar a integrar y hacer releases de features, etc. Exactamente. Entonces, lección número tres, ciclo de vida. Muy importante. Esto no es un esfuerzo de una sola vez. Vamos con el otro. Jaime. Y bueno, otro punto que es muy importante establecer del día uno es cómo vas a manejar las diferentes versiones de, al final, software, el código, digamos, la configuración del equipo es, una es considerada como software. Y este código simplemente es, manejamos diferentes versiones. Y tenemos versión 1, versión 1.1, etc. Y para esto, obviamente, nos apalancamos de la plataforma de GitHub para poder establecer lo que se llaman las diferentes versiones de la configuración en el tiempo. Lo cual nos trae muchísimas ventajas porque en cualquier momento del tiempo puedo saber exactamente qué se configuró y cuándo se configuró. Y les pregunto, una pregunta que se le hagan de tarea, ¿cómo creen que un sistema como este podría, digamos, soportar situaciones como cambios directos a la infraestructura? ¿Qué creen que pasaría en esos casos? Y bueno, la lección número 5. Bueno, la buena o la mala noticia es que al final del día, ¿de qué se trata esta lección? Al final del día, uno puede automatizar muchas cosas, ¿no? Pero si uno trata de automatizar caos, el resultado final va a ser caos igual. Lo que nos pasó es que comenzamos a construir infraestructura con herramientas de automatización, pero poquito a poco, imagínense que estamos construyendo casas, ¿no? En diferentes lugares. Una casa empezó a tener un ladrillo de color verde en un lugar. Otra de un ladrillo de color rojo. Otra la salió una puerta. Y entonces, a medida que empezó a pasar el tiempo, esta infraestructura no se parecía mucho entre sí. No, no, estaba completamente fuera de control. Más allá de que todo estuviera automatizado, el resultado final es que la implementación de la infraestructura era un gigantesco snowflake, ¿sí? Como le llaman. Entonces, aquí es muy importante tener siempre en cuenta que automatización no significa de por sí orden. No significa de por sí que lo que ustedes implementan vaya a ser una cosa buena. La buena noticia, sí, es que como está automatizado, es más simple corregir los errores. Por ejemplo, este tema del NTP podrían corregirlo rápidamente. Pero por eso también lo que comentamos en el punto anterior, la parte de versiones, manejar versiones de tu infraestructura, de tu código, la definición de la conversación como código es muy importante. Porque yo puedo empezar a introducir versión 1.1 donde voy a ahora soportar IP versión 6, ¿no? O segment routing. Y de tal forma que al definir esa nueva versión, tú puedes decir, ok, estos equipos simplemente van a estar soportando esa nueva versión. Entonces, es más fácil hacer, manejar esos cambios, ¿no? Muy bien, eso. Este tema es muy grande, así que si alguien obviamente quiere conversar después de la presentación, ahora, en la última presentación del día, no lo vamos a matar con esto. Algunos takeaways. Está muy bien que todos hagamos scripts, que aprendamos Python, sigámoslo haciendo, excelente, pero esa no es la solución final. Automatizar un proceso es mucho más grande que eso y requiere otros componentes. Y también, obviamente, la parte que le comentamos de la composición del equipo, ¿no? Es importante ver qué otros skills podemos trabajar para poder llegar a este punto final, ¿no? Y el enfoque de la herramienta tampoco no funcionó. Me imagino que a muchos les pasó que trataron de comprar alguna herramienta de automatización de su vendor favorito. Hacía 100.000 cosas de las cuales ustedes necesitaban dos y el roadmap de esa herramienta tampoco se acomodaba a lo que ustedes necesitaban. Por lo tanto, todos esos esfuerzos terminan en nuestro conocido cementerio de herramientas. Y por último, por falta de tiempo, es importante lo que es master branch en un esquema de infraestructura como código. El master branch que siempre haga match con la infraestructura que está en operación. Y eso es muy, muy importante. Y en este esquema, tu repositorio de GitHub, ese es tu single source of truth. Esa es tu verdad de cómo está configurada tu infraestructura. Ya no es el equipo de red. Y finalmente, desastre automatizado sigue siendo desastre. Y eso. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias por su tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿A qué hora termina? ¿Dónde está el baño? Ya se quieren ir. Listo. Jaime y Marcelo, la verdad, excelente. Estábamos hablando incluso con alguna gente acá. A todo el mundo le encantó. Muy buena la dinámica entre ustedes. No sé si tenemos preguntas, pero yo tengo una pregunta. Así que yo voy a aplicar mis poderes dictatoriales de estar acá arriba y voy a hacer la pregunta yo primero mientras alguien puede ir al micrófono. Y una cosa que me llamó la atención y es una cosa que yo la he considerado varias veces para algunos proyectos es si no hay un riesgo en tener una dependencia externa en esto en GitHub, por ejemplo. Si no sería más conveniente alojar algo con una funcionalidad similar dentro de la red de ustedes en un GitLab o en un algo. Bueno, de hecho, la plataforma de GitHub que estamos usando es de hecho empresarial. Nosotros estamos... Es el GitHub on-premise. Sí. Sí, por razones de que no podemos tener nuestro código en público, vaya, de ese punto de vista de tenemos cosas públicas pero estas no, vaya. Entonces... Eso me parece que es una aclaración interesante porque en el imaginario popular al menos GitHub es una cosa en la nube siempre. Nosotros tenemos nuestra propia plataforma de GitHub empresarial dentro de la infraestructura. Lo mismo con Jenkins y otras. Gracias. ¿Tenemos preguntas? Sí. Hans, adelante. Sí. Mi pregunta era... Un poquito no me quedó claro si lo que ustedes están ofreciendo es automatizar nuestras redes pero, digamos, lo que nos ofrecen es el cómo hacerlo o ustedes lo harían. Eso es un poquito... No me quedó claro cuál es la oferta que hacen ustedes hacia nosotros. Bueno, una línea de negocio que no habíamos explorado pero... Definitivamente. El 100% de mi tiempo obviamente está dedicado a las necesidades de Riot y al equipo. Entonces, lo que estamos compartiendo o la idea era compartir, digamos, que las lecciones que hemos aprendido a nosotros recorrer este camino. Lo cual, lo que te puedo decir es que en el sentido totalmente realista cualquier persona pudiera hacer porque no tenemos no estamos usando nada que sea digamos que propietario o comprado. obviamente estamos pagando licencia de GitHub por el tema del empresarial, licencia de Jenkins por el soporte, pero hay muchas otras opciones desde el punto de vista de esos componentes que uno puede empezar a experimentar de forma open source. Y el código que hace todos estos cambios que Jenkins digamos que ejecuta para que haga los cambios, ese código simplemente está usando puras open source de... vaya... sin problema lo podemos compartir también. Sí, porque bueno yo lo que... bueno yo trabajo mucho también con universidades y siento que muy pocas automatizan sus procesos y la documentación prácticamente es nula entonces cada que haya que hacer un cambio hay que hacer primero una investigación casi de cómo está funcionando entonces creo que pudiera ser muy interesante para las organizaciones ese tipo de automatización. una cosa muy breve que a mí se me pasó a mencionar es que hace tiempo atrás toda la instrumentación de los equipos de red era como de tercera o cuarta categoría hoy en día afortunadamente los vendors los vendors principales están empujando mucho poder exponer interfaces programáticas y eso ha sido una cosa que nos ha servido mucho para poder desarrollar esta infraestructura eso es una cosa muy importante de hecho las evaluaciones que hacemos de vendor hoy en día ya no solamente se incluyen las típicas pruebas de red sino que se incluyen pruebas muy estrictas sobre su API gracias muchísimas gracias excelente gracias y me gustaría invitar a mi compañera Macarena que tiene un anuncio para hacerles gracias gracias